Ahora le damos la bienvenida a Tupac Gómez. Hola, ¿cómo estás, Tupac? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir de nuevo a visitarnos y a traernos un poco la voz de los trabajadores, que para nosotros es tan importante. Se están dando distintas luchas. Nosotros estamos dando luchas en el tema soberano y sobre todo, bueno, en el de Malvinas, pero en otros temas soberanos, porque este muchacho ataca todos los frentes, diluye la nacionalidad. Yo creo que no he visto cosas en esta época democrática, no he visto cosas tan, no sé, no decir rara, pero tan agresiva, tan malvada realmente. Y también ellos quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas. Y hay nuevas modalidades en el trabajo, hay un impacto tecnológico, pero todo con los mismos derechos que asegura la Constitución. Es así, así, si querés modernizar, modernizá, pero los derechos son los mismos. Te quería escuchar, Tupac, a ver qué nos decís sobre esta ofensiva del gobierno sobre los derechos de los trabajadores. Y es sobre, yo diría, sobre los derechos de toda la sociedad, incluso de gente que a lo mejor no se considera trabajadora, ¿no? O que, no sé, por considerarse clase media no se considera trabajadora, ¿no? Creo que van sobre el avance, sobre lo simbólico, de una manera muy fuerte. Te escuchaba con atención, coincido en todo lo que decís, en relación a la soberanía, y creo que tiene que ver con... A ver, hemos hablado muchas veces, tanto en persona como en... Gracias nuevamente por invitarme a este hermoso programa, como acá en la radio. Y la gente como Macri, como los Peña Brown, no tienen patria, ¿no? Son ciudadanos del mundo y la verdad, por eso a mí me cuesta llamarlos traidores, ¿no? Porque uno traiciona algo con lo cual se siente parte. Entonces, creo que lo están usando, o están usando, esa cosa desquiciada de este señor que tenemos al presidente para avanzar sobre cuestiones en las cuales han avanzado también durante el gobierno de Macri, ¿no? Digo, no, hay una línea, una continuidad. Solo que este muchacho lo está haciendo de una manera más grosera. Pero lo hemos hablado, el mapa bicontinental sin las Malvinas, ¿no? Creo que era de desarrollo social de un organismo nacional. El cierre del INADI, el cierre de TELAM. No es solo avances sobre los trabajadores y las trabajadoras, sino también sobre lo simbólico, sobre lo que nos hace ser civilizados, ¿no? También. Vos decís que esto es una especie de segundo tiempo. Ser educado. Vos decís, claro, vos decís ser educado, ¿no? Y ser educado hasta es más importante ser respetuoso, ¿no? Porque vos podés, digo, parece que hay que ser respetuoso. Y el INADI, por ejemplo, es un espacio que en algún momento vamos a recuperar como pueblo. Es un instituto que lo que busca es tirar un tiro para el lado de la justicia y que gente que a lo mejor no tiene voz en los medios pueda ser representada porque es discriminada por su color de piel, porque es discriminada o abusada o, digamos, usada como sorna por una condición genética, ¿no? Digo, parece que está bárbaro poder ahora volver a usar términos que, digamos, que son totalmente ofensivos, ¿no? Entonces, lo de Telam, una vergüenza, ¿no? Un medio, una agencia de noticias con el prestigio y con, digamos, con la historia que tiene Telam, que lo saquen. Y, bueno, empezamos diciendo buenas noches. Y hoy es una buena noche porque estamos todos expectantes con lo que está pasando en senadores. En senadores, no se aprobó el DNU, por amplia mayoría. Un tiro, otro tiro para el lado de la justicia, ¿no? A veces... Veremos. No quiero extenderme mucho. Digo una cosita más y seguimos dialogando. No, no, te quiero decir, vos dijiste un tiro para el lado de la justicia. En ese ámbito siempre veremos. Vos lo sabés. Sí, sí, sí. Está bien, es una... Coincido con ustedes. Común del pueblo. Sí, sí, sí. La verdad que no. Siempre los bombardeos son, digamos, injustos, ¿no? Bueno, un tiro que salió para el lado de la justicia. Digo, pero voy a esto, volviendo... A veces... Un golcito del honor, Tupac, aunque sea, ¿no? Un golcito del honor sería. Claro, exactamente. Pero a veces... A veces, no, en general, esto trasciende también a los partidos políticos. Se busca construir la imagen de que quien ganó en el poder ejecutivo es el gobierno absoluto, ¿no? Porque tiene que la autoridad total para gobernar. Y como decimos siempre, el poder legislativo también fue electo y con el poder legislativo ganó Unión por la Patria, ¿no? Ganó La Libertad Avanza ni ganó Juntos por el Cambio. Entonces, también es un poder del Estado que debe gobernar y velar por los intereses del país, de la patria, de los ciudadanos, de los trabajadores. Entonces... Además, ¿te puedo ampliar? Yo te diría... Sí, por favor. ...que usan la palabra libertad. Y la libertad, esa consigna, siempre fue la consigna de las luchas contra imperios, contra monarquías, contra dictadores que oprimían a sus pueblos. Usan la palabra libertario, que era de los anarquistas que sacrificaban su vida para atentar contra un orden conservador cerrado que reprimía. Ellos son, los libertarios actuales, el orden conservador pro-anglosajón que reprime. Y usan el nombre que tenían Rado Whisky, ¿cómo se llama este? El que era confiscador y el italiano. Ah, sí. Severino Giovanni. Sí, señor. Severino Giovanni. Esos tipos se jugaban la vida. Y estos no se juegan ni siquiera al bolsillo. No sé qué pensás vos, Tupac. No, y bueno, también es... A ver, yo siempre, como diría un dogma de vida, no me gusta ser dogmático, pero digo, tengo una idea a fuerza que la tomé de Rodolfo Walsh y creo que estamos destinados, es nuestro destino, ¿no? Piedra y camino. Es romper la hegemonía cultural del poder concentrado del presente continuo. No, entonces, con esto que estamos diciendo, ¿no? ¿De dónde viene el concepto libertario, las ideas libertarias? Vienen de algo totalmente distinto a lo que representa este hombre. Bueno, nosotros tenemos la necesidad, en defensa propia, de explicarlo. Porque si no le regalamos el sentido. Le regalamos el sentido a alguien que dice, yo soy anarcoliberal. ¿Dónde la viste esa? Sí, más o menos como ser comunista, comunista, derechoso. Anarcoliberal a favor de los monopolios. Lindo, lindo anarcoliberal. Y después, a ver, y después obviamente no hay una sola relación entre lo que se expresa y lo que se termina siendo. Porque el Estado ausente también es, digamos, el Estado ausente en algunos lados es Estado presente para otras cosas. Entonces, cuando vos corres al Estado del control o de la regulación de los abusos que puedan cometer, no sé, las prepagas, los colegios privados, las autopistas, estás dejando que gobierne, perdón, que ejerza el poder o sus intereses el sector para el cual está gobernando. Con lo cual, ni liberal, ni anarquista, ni tres pitos. O sea, son parte del sistema. Son parte del sistema. Este muchacho es parte del sistema. Villaruel es parte del sistema. Ahora están haciendo la novela de... Y con perdón de los hermanos Pimpinela, ¿no? Pero están haciendo la novela de que están peleados, de que... Y vos lo decías... Ya hicieron esa novela. ¿Vale la pena tomar su minuto para ver si es verdad o no? Claro, pero ya hicieron esa novela en la campaña, ¿no? Ese enfrentamiento con Patricia Burris... Tenemos un llamado de un oyente. Cuando... No, terminá de hablar y pasamos el llamado de los oyentes. Dale. No, pero yo recuerdo eso, ¿no? Que la acusó de montonera que ponía bombas en jardines de infantes. Que yo recuerdo en los 70 no hubo ninguna bomba en un jardín de infantes. Que yo recuerdo. No, no, no hubo. No hubo. No existió eso. Se dijeron esas cosas, o peores. Y ahora están juntos. Vamos, estaban representando ya el dúo Pimpinela. Lo que estás comentando vos, Tupac, es Pimpinela 2, el regreso, digamos. Sería. Los grandes éxitos. Ahora escuchemos a la oyente. Dale, escuchemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Bueno, tiene que ser muy fuerte el 24 de marzo y muy fuerte el 2 de abril para que hagan sentir al pueblo de este arrebato dictatorial que están haciendo estos enfermos mentales. Mando un beso grande, Silvia, de GPS. Bueno, gracias, Silvia. Tienen sus problemas de salud. Sé que te sale de adentro eso de decirlo porque, bueno, igual la calificación de enfermos es así. La bronca. Bueno, pero es la bronca, sí, son cosas que se entienden. Es la bronca y el dolor estando en una empresa además tan importante para nuestro país. Yo, como no hago como mi colega Nelson Castro, no voy a hacer jamás un diagnóstico a alguien a quien no atendí. Sí, hay tres cosas. Porque además es antiético. Sí. Aparte, revelar es antiético. Vos sabés que hay tres cositas que quiero hablar con Tupac, que son importantes, que me parecen importantes con tu permiso. Sí. Una es una declaración que hizo Miley. Y ahí, nosotros cuando estudiamos economía, o estudiamos en Derechos, estudia mucha materia de economía. Estudia historia económica, política económica, elementos de economía y finanza, finanza pública. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Es una forma. Después cuando estuve en la Municipalidad de Avellaneda, aprendí y vi muchas cosas mucho mejor que los manuales. Que es lo que le falta a este muchacho. Pero más allá de eso, lo primero que te decía. Hay trabajos que no son remunerados, pero que si hubiera que pagarlos, no daría la economía. Y son muy importantes para la sociedad. Y ese es el trabajo, en general, de las mujeres en el hogar. Y dijo este muchacho, por ejemplo, mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación. ¿Cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá sí. Y nosotros le agregamos, hicimos un meme con esto, tu mamá te alimentó, te cuidó, cuando estabas enfermo te bañó, te limpió el culo, vaya que trabajo, sos un mal parido. Eso es lo que nosotros le pusimos. Quiero escuchar, como dirigente sindical, tu opinión respecto de la valoración de las amas de casa, de su trabajo para la sociedad y lo que les corresponde. Sí, una de las definiciones más generales de lo que es el trabajo es todo aquello que hacemos para perpetuar la existencia. Así vendamos nuestra fuerza de trabajo o no, todo lo que hacemos tiene que ver con perpetuar la especie, con perpetuarnos día a día y perpetuar la especie. Entonces, si en una unidad económica elemental, bueno, vos Héctor lo podés definir mejor que yo, pero un matrimonio sigue siendo una unidad económica donde hay reparto de tareas justas, injustas, que se han revalorizado por suerte gracias a las luchas centenarias de miles y miles y miles de mujeres, ¿no? Y se ha puesto en valor precisamente esto, ¿no? Decir que una persona que estuvo 30 años, 40 años dedicándose a que la casa, el hogar de la familia esté en condiciones, haciendo las compras, buscando precios, criando hijos, hijas, acomodando la ropa de su pareja. Va generalmente varón, pero digo, para que pueda ir a trabajar, a veces cocinándole la vianda para que ahorra unos pesos, para la economía familiar siempre, ¿no? Entonces, creer que esa persona no trabajó es ir contra la realidad, contra los datos concretos. En ese sentido, yo coincido muchísimo con el planteo que hacen, muchísimo, no, absolutamente coincido, con el planteo que hacen las compañeras y los compañeros de barrio de pie y la UTEP, de considerar las tareas de cuidado, las tareas de cuidado domésticas como trabajo, reconocido, ¿no? Y esto creo que es fundamental. Creo que es fundamental. Ahora, yo digo, tengo un colega como Feynman que dice, es la jubilación por ver la novela. Yo digo, ¿se puede ser tan pelotudo, ignorante o hijo de puta? Y lamento decir estas palabras fuertes, pero es la característica de este programa. Pero lo fundamos. No podés decir eso de millones y millones de argentinas que iban a buscar a sus hijos, al colegio, se ocupan de prepararle la mochila, que lo siguen haciendo, se encargan no solamente de tener bien el hogar, de que comieran, cuando están enfermos los cuidaban y las cuidan, son las más importantes. Y además trabajan. O sea, ¿cómo puede decir la jubilación por ver la novela? Hay que ser forro, perdón que lo diga así. Sí, terrible, terrible. Pero puedo aportar una sola cosita, discúlpenme. No, está bien. En este momento, lo estoy viendo, leo el título, nada más, en el destape. Están poniendo que mi ley compartió los teléfonos de los senadores que votaron en contra del DNU. No se puede ser tan inmoral y ser tan desquiciado, realmente. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. El otro tema que quería hablar con vos es la ofensiva sobre las organizaciones de derechos humanos. Estamos viendo, justamente, con este avance del autoritarismo, con el tema de un enfoque militar de la lucha contra el narcotráfico. Vemos que son los derechos de los ciudadanos. O sea, ellos lo que van a querer es correrse enseguida del narcotráfico hacia apuntar a todo lo que sea movimiento popular y enfocarlo como terrorismo. Porque esa es la historia de nuestra Argentina. Entonces, este avance sobre los centros para la memoria. Son verdaderos diques que impiden que avance el autoritarismo. Por eso están ahí. Para mostrar, miren que acá lo que hubo, esta oligarquía fue criminal y secuestraba, violaba, tenía negociado. Y dijeron que era a favor del patriotismo, como lo dice Villarreal. Y, sin embargo, desaparecieron a, como siempre decimos acá, a Casariego de Bel, que era un auditor que dijo, el estatizar la Ítalo es un negociado, son 300 millones de dólares de negociado y lo desaparecieron. Este, apretaron a los Woodhain, apretaron a los dueños de papel prensa, tenían un inmobiliario en la ESMA, violaban a la modelo Erice, violaban al Tigre Acosta a las prisioneras. ¿Qué patriotismo hay ahí? Entonces, están avanzando sobre... Asesinaron a gente que era de su propio palo, ¿te acordás? El embajador en Venezuela, no me acuerdo el apellido. Bueno, y entonces, este avance que hay respecto de los centros para la memoria, que son realmente diques contra el autoritarismo. ¿Qué pensás, Tupac? Estoy totalmente en contra, claramente, y a favor de apoyar y sostener. Estamos en el mes de la memoria, que además coincide también con una lucha que también se visibilizó en los últimos años, que es la lucha de las mujeres, en el 8M, el 8 de marzo. Entonces, en el mes de marzo coincide una cantidad de reivindicaciones por la historia, la verdad, la justicia, memoria, verdad, justicia. Y tal cual como lo estás diciendo, tiempo atrás estuvimos en una actividad muy buena, muy buena, en el Infierno, organizada por la Secretaría. El Infierno es el centro clandestino de detección, extremenio, tortura y exterminio de Avellaneda, para los oyentes. 500 personas pasaron por ahí. Sí, el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy, recordaba que, además de la tortura, las vejaciones, violaciones, asesinatos y demás, le habían puesto, además del infierno, le decían el Banco de Londres, por la plata que le robaban a la gente, ¿no? A la gente que pasaba por ahí. Recordemos que a Macera, mediante un juicio, se le expropiaron propiedades que había comprado, entre comillas, a precio vil. Es decir, eran unos ladrones, o sea, asesinos y ladrones, ¿no? Que nada tiene que ver con nuestras Fuerzas Armadas actuales de la democracia, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, a los que respetamos, como ellos respetan al resto de la sociedad. Totalmente, totalmente. Y otra cosita más, ¿no? También, ¿por qué también avanzan? No es solo por la memoria como un tótem, digamos, de algo que pasó y, digamos, lo veneramos o lo recordamos. Los espacios de la memoria tienen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos también actuales, ¿no? Gatillo fácil, violencia en los barrios, cuestiones de injusticias varias que están presentes también, ¿no? Y además, mientras no esté, digamos, mientras no esté resuelto dónde están los 30.000, mientras no estén resuelto dónde están los 400 nietos y nietas que faltan, en contra de... siguen siendo... no es solo una cuestión de memoria pasada, sino que es una memoria vigente, presente, una lucha, una cantidad de luchas vigentes que creo, creo que en ese sentido no van a lograr, y no por suerte, porque no es una cuestión de suerte, es una cuestión de organización del pueblo, ¿no? De las organizaciones libres del pueblo, entre los cuales claramente está GPS, y no lo digo, este... digamos, de salamero, sino porque me consta el compromiso que tiene en la defensa de la soberanía y los derechos humanos. Entonces, no, no, no nos van a poder vencer en ese sentido. Podrán avanzar sobre algunas cuestiones, alguna cuestión simbólica, pero los lugares recuperados los dejan todos rotos, todos... No sé si vos, Florencio, has tenido oportunidad de conocer el ex-Infierno. No, 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 no he vivido. Está tal cual como lo dejado la brigada cuando se fue en el 2014, si no me equivoco. Toda rota, toda rota, se dejó así a propósito, o sea, cuando decimos no, fue, no, ya está, o cuando decimos no, cuando dicen, hay que dar vuelta la página, hay que cerrar las heridas, y gente que a lo mejor ni participó de los hechos espantosos y de barbarie durante la dictadura ahí en el infierno, cuando se fue, estoy hablando de policías, ¿no?, la departamental de Lanús. Rompió todo, rompió todo, pero a propósito. Está el espíritu del cuerpo. Es el espíritu del cuerpo. Exactamente. Y el autoritarismo, contra el cual tenemos que trabajar, ¿no? Y tratar de no dejar pruebas. Tenemos que trabajar para que las fuerzas de seguridad sean cada vez más... Respetuosas de la ley y moverse en el marco legal. Y técnicamente instruidas para justamente evitar toda la ilegalidad. Yo quería agregar dos temas, dos puntitos, dos cuestiones que han pasado en este tema, antes de entrar a hablar del movimiento sindical y qué es lo que va a pasar en la próxima semana. Arieto, la conocida política que en su momento estuvo en el Frente para la Victoria, pero bueno, actualmente está más cercana al PRO o a la Libertad de Danza, dijo que había que privar a los prisioneros, a los detenidos, del agua y de la comida. Arieto, eso es un crimen, inclusive en la guerra. No se hace eso, eso es tortura. O sea, si querés proponer algo para investigar mejor, todo perfecto, pero no propongas que a los detenidos se los prive de agua y de comida, porque eso es tortura, inclusive en la guerra. Y otra cosa... Habría que avisarle, Arieto, perdón, Héctor, que el nazismo ya cayó, fue derrotado el nazismo. El nazismo por lo menos era terrorismo de Estado, era un régimen criminal, terrible, genocida, pero por lo menos tenía sentido nacional. Esto lo hacen para hacernos colonias, o sea, es uno de los peores. Yo lo quería decir, lo de Esper, y vamos, ya vamos con el... Con el propio pueblo. Sí, con el amigo Esper, que se hace el malo, que es de la misma clase que nosotros, aunque no estuvo en Malvinas. Dice, al narco no hay que darle ni justicia. Mirá, Esper, te vamos a recordar una cosa. La carrera política del economista José Luis Esper quedó manchada por uno de los flagelos más nocivos de la humanidad, el narcotráfico. Esta historia tiene su origen en el 2019, cuando Esper decidió debutar en el mundo de la política, con una candidatura presidencial, en aquel entonces se le acercó un empresario argentino radicado en Miami y con fuertes inversiones en Guatemala. Su nombre es Federico Fred Machado, y el pasado 17 de abril cayó preso porque un juzgado de Texas, esto fue en el 2021, Estados Unidos pidió su captura internacional por estar investigado por una causa por narcotráfico, lavado de dinero y fraude, entre otras acusaciones. La trama, para entender el caso Esper, habría que separar esta historia en dos partes. Por un lado está la aventura política del economista, y cómo la llevó adelante, y por otro la vida e inversiones de Mayado. Esper llegó a la política como un representante del liberalismo, bueno, acá dice, o sea que tenía relaciones con este muchacho, y tiene un par de cuestiones. Entonces, ¿por qué no te callas, pelado, eh? Y dejás de hacerte el malo. ¿Por qué no se deja de hacer el malo? ¿Por qué no habla como una persona racional, fundando como hacemos en esta radio? Podemos expresar, quizás, con palabras fuertes, pero siempre decimos por qué lo decimos. Y bueno, y ahora sí lo llamo... Es un emergente visible. ¿Cuántos habrá que ni siquiera sabemos? ¿Quiénes son los dueños de esos edificios de Rosario que están vacíos como los edificios de Panamá, por ejemplo? Sí, y cuando se quemaban la vegetación de las islas, uno para el ganado y otro para qué. O sea, y después tenemos que bancarnos ese daño. ¿Para qué? Esas islas les va a pasar por arriba la inundación otra vez, en algún momento, como fue en el 82, ¿eh? Sí, sí. Como fue en el 905. Bueno, eso hace muchas cosas. Que no se hagan ilusiones, ¿no? Seguro, además, si modifican al río, como ellos quieren hacer, peor. Pero por el ciclo del agua. Pero ahora vayamos a este temita específico. La CGT dijo que iba a ser una medida de fuerza entre el 24 de marzo. Va, dijo. Hizo saber. Entre el 24 de marzo y el 2 de abril. Y ante los despidos, la recesión económica, el ataque constante a los derechos de los trabajadores. Sí, de los trabajadores, porque sea sin formar o sin formar, sos trabajador. ¿Cómo viene el tema sindical al respecto? Bueno, un breve, porque la verdad que me resulta muy interesante lo que dijeron sobre Spert y Arieto. Cuando vos no tenés nada interesante que ofrecer, lo que haces es espamento, ¿no? Y creo que hay que tomar las barbaridades que expresan como parte de personas mediocres que están en un lugar visible y que precisamente para hacerse notar lo hacen por la negativa, no por la propositiva. Esa es una parte. Y la otra es que van erosionando valores que sí son necesarios, que vos lo dijiste ese tema hoy. Van erosionando el tema de decir, pará, poné todo en la investigación, poné todo en la prevención e inclusive en la represión de los ilícitos, pero no te pasé de la raya, porque vas a agarrar a cualquiera, además. Y al que agarrás también tenés que respetarlo. Obviamente tenés que aplicarle la ley, tenés que juzgarlo y tenés que penarlo. En eso nadie dice que no. Y lo tenés que meter preso. Y tenés que tener las medidas que hagan falta para, a su respecto, siempre legales y conforme lo que dice la Constitución, que hace años, o sea, desde su inicio, la Constitución tiene el artículo 18, lo hicieron liberales. Pero van erosionando el sentido. Eso solo quería decirte, Tupac, me parece bien. Está perfecto. No, sí, por eso volvemos a, vuelvo a la idea anterior, que la tomé Rodolfo Walsh, ¿no? Buscan vivir en un presente continuo. Y contra eso es el gran trabajo que tenemos como las organizaciones libres del pueblo. Dicen, no, momentito, muchachos. Hay convenciones internacionales, hay cuestiones, la tortura está prohibida, y privar de alimento y de agua a una persona privada de su libertad, que nos está diciendo a los que están, no sé, determinados, cometieron, que también estaría pésimo, ¿no? O sea, cuánta gente, digamos, que están condenados con efectiva, caprición efectiva, está diciendo a los presos. Sabemos que, como decía Galeano, la justicia es una serpiente que muerde los pies de los pobres, ¿no? Y cuánta gente está detenida esperando que se resuelva la causa, en muchos casos, totalmente injusta. Volviendo, volviendo a lo otro, la verdad es que ya desde el año pasado coincidimos muchos compañeros y compañeras del espectro sindical, del espectro sindical, o vamos a decir, del campo de la clase trabajadora, ¿no? Porque acá también incluyo a las organizaciones territoriales que nuclean a miles y miles de trabajadores y trabajadoras no sindicalizados, ¿no? Eso me parece que es un avance muy interesante. Desde el año pasado se ha visto un avance muy interesante en la construcción de unidad sobre algunos puntos elementales, ¿no? Que era lo que tanto ha costado años atrás entre todas las organizaciones, entre todas las centrales. Ayer, cuando se anunció en conferencia de prensa el paro universitario, lo hicieron todas las centrales o las confederaciones, tanto docentes como no docentes, con las dos CTA y con la CGT apoyando esa iniciativa, ¿no? Es decir, una unidad en la acción que realmente es importantísima. Bueno, el paro y movilización del 24 de enero creo que demostró, más allá de que si nos ponemos, más allá a veces de algún dirigente, sindical y demás, creo que lo que primó fue la voluntad de la clase trabajadora de expresar el rechazo a la ley ómnibus, al DNU, lo mismo que el 22 de diciembre, no, el 22 de diciembre no, 26 o 27 de diciembre también. Es decir, yo estoy viendo en lo personal, pero les vuelvo a decir, es algo conversado también, ¿no? Con compañeros y compañeras de las EGT, de organizaciones de la CGT, de las dos CTA, que se está dando un proceso de priorizar la unidad sobre cualquier cuestión, a lo mejor más personalista o diferencias que en el trazo grueso lo único que aportan es confusión, digo, ¿no? Si nos detenemos en algunas diferencias o en algunas cuestiones que no son tan fundamentales, nos llevan puesto. Y creo que ahí hay una claridad tanto de la conducción de la CGT como de las dos CTA, como de la UTEP, como de otras organizaciones de trabajar muy juntos. Les comento, la semana que viene se suspendió esta semana, porque se iba a hacer, pero por la cuestión del temporal. La semana que viene seguramente, salvo que haya algún cambio, van a haber acciones en todo el país donde vamos a participar más de 80 organizaciones que hasta hace 6 meses en algunos casos era impensado que estuviéramos coordinando, ¿no? Coincidimos en tiempo y espacio, sí. Ahora, coordinando las acciones era impensado y sin embargo vamos a estar todos juntos en unidad, expresando nuestro, la necesidad urgente de que se deje el descoder del gobierno, lo voy a decir así, con el plato de la comida, ¿no? De quienes viven en este país, Argentina, Argentina y compatriota de la patria grande. Sí, nosotros decimos nunca tan pocos empobrecieron a tantos en tan poco tiempo, en tan poco tiempo, o sea, realmente es así, claro, le gustan las frases de Churchill, bueno, parecida, pero, claro, perdimos un tercio de nuestros ingresos y hay gente que perdió un tercio de lo que no tiene, o sea, que perdió el plato de comida, está jodida el asunto, y estamos mirando a todas las organizaciones de trabajadores con respeto, con orgullo por lo que han hecho esperando que incrementen, que se incremente la cuestión, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, entendemos, perdón, me parece que Florencio me va a decir algo, pero digo, me parece que también hay que entender, y esto es algo que lo decimos de todos los espacios sindicales y no sindicales, sindicales, digo, pero vinculado al trabajo, al mundo del trabajo, este, las centrales obreras no pueden resolver por sí mismas los problemas de las organizaciones político-partidarias que no pudieron resolver, o los gobiernos institucionales que no, los problemas que no pudieron resolver, digo, ¿no? A veces también pasa con algunos compañeros, una compañera enojada que dicen, hay que hacer paro por tiempo indeterminado, y más, ¿cuánto vamos a hacer? Si lo hacemos fuera de tiempo, vamos a hacer 3.1, punto 2, ¿dónde están todos aquellos que en las buenas son conducción de las organizaciones y ahora están viajando por el mundo, también, ¿no? O están, digo, no, no quiero empezar a dar nombres ni demás, pero creo que eso es claro, ¿no? No se puede siempre, en la mala, pretender que los trabajadores y las trabajadoras seamos los únicos, que pongamos los compañeros a las compañeras en la calle, exponiéndonos, volvimos a ver tuve un déjà vu en el inicio de sesiones, creo que todos lo tuvimos, cuando Milei lo nombra perjudicativamente a Roby Varadela, mi compañero, a quien admiro muchísimo y es mi conducción, y ya le pasó, digo, el déjà vu del inicio de sesiones del 2017 con Macri diciendo que Varadela necesita que nadie lo cuide cuando estaba amenazado de muerte, digo, entonces, este, horrible, no, a ver, ¿cuánta gente hay amenazada, amenazada o, digamos, estigmatizada a ese nivel? Bueno, para poner las cosas en claro, del arco de la llamada política, ¿no? Que yo le digo política institucional, porque política hacemos todos los seres humanos, no hay una clase política. Yo quería interrumpirte un segundo, perdón que te interrumpa, pero no pude evitar ir a ver las noticias mientras te escuchaba, te escuchaba vos, Héctor, y resulta que este señor, este sofista, y tenemos que aclararlo bien en términos, ha tratado a los senadores como traidores a la patria y delincuentes. Sí, justo es, justo es que es un traidor de primera. Muy mal uso por parte del gran traidor a la patria del término traición a la patria, no tenemos que dejar que él tome para sí ese término. Bueno, ya nos repasamos, yo lo único que quiero decir es una cosa, muy claros tus conceptos, muy claros en el concepto que hablabas, Tupac, de que se están organizando, de que están deliberando, que están articulando entre todas las organizaciones, y que es toda una carga y que lleva sus tiempos, y agradezco realmente que le expliques a nuestros oyentes eso, Tupac. ¿Querés darles algún mensaje esperanzador antes de cerrar? No, a ver, la organización vence el tiempo, el 24 de marzo se pudo consensuar una sola movilización, también una demanda histórica, y bueno, lo estamos pudiendo lograr, digo, todos, ¿no? Todos y todas, creo que eso refleja que el pueblo organizado es invencible, a veces nos comemos una derrota, a veces sufrimos más de lo que merecemos, pero cuando nos organizamos y trabajamos en pos de la patria, la clase trabajadora, más temprano que tarde triunfamos. Compatriota, te mando un abrazo fraternal, gracias por hacernos compañía, y bueno, estaremos juntos en la calle, como siempre, como hemos hecho en los últimos años. Totalmente, un abrazo enorme, muchas gracias. gracias a vos.